Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y recibimos con mucho cariño a la persona que dueña de la sección de los miércoles, que es el señor Mario Díaz de Conatra. ¿Cómo se llama? FENATRANS, la Federación Social Cristiana, la ideología, nada que ver con el Partido Reformista. Varios días, ¿cómo tú estás? Estuviste en el viaje. Sí, estábamos por Estados Unidos cumpliendo algunos compromisos, porque tengo mi familia allá, algunos de mis hijos viven allá y siempre tengo que estar dándole vueltas. Y nada, aproveché y me di un paseo por ahí. Observaste el comportamiento del tránsito, de cómo el manejo vehicular en la zona. No, en ese país el tránsito es algo que está muy por encima, muchos baños luzes. ¿Por qué no podemos implementar algo así más o menos para normalizar y que haya una mayor agilidad en el transporte aquí? Después de que se realice la inspección técnico vehicular, hay que insistir con ese tema. Vamos a ir avanzando porque tenemos ya en maqueta y en funcionamiento el tren, el monoriel, lo teleférico, el sistema de transporte masivo a través de los corredores. Cuando se completen esas etapas que faltan de ese sistema de transporte, nosotros vamos a ir avanzando bien ahora. Hay que sacar la chatarra del concho y hay que inspeccionar los vehículos, establecer el sistema de inspección vehicular y normalizar y hacer que el sistema de transporte no esté como chivo sin ley, como se ha funcionado hasta ahora, que cada quien hace lo que le da la voluntad en las rutas del concho, principalmente en Santo Domingo y el distrito. No así en la ruta del interior. Y no es culpa de las autoridades, sino culpa de la forma constitucional en que se han establecido esas rutas y la falta de la inspección técnico vehicular. Por eso hay tanta chatarra en el concho. Mira, nosotros, tema muy importante que pasaron la semana pasada en el sistema, en el sector transporte, uno de ellos fue la participación de nosotros, de nuestra federación, en el caso Calamar. Porque nosotros no habíamos querellado contra los responsables de manejar los recursos que creó la ley de presupuesto del año 2012, la 253-2012, que creó un impuesto de dos pesos a los combustibles primos. Y de ese impuesto se destinó un 25% precisamente para sustituir la chatarra del concho. Los responsables de manejar durante todo ese tiempo esos recursos fueron el entonces ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia y el ministro de Hacienda, conjuntamente con el ex presidente Danilo Medina. Nosotros no creyamos porque buscando información a través del tiempo nos contactamos que esos recursos se gastaron, se detrajeron a un fin diferente para lo que estableció la ley que dice que son únicas y exclusivamente para la sustitución de la flota vehicular de transporte de pasajeros y de carga del país en coordinación con el sector transporte. Y a pesar de que una sentencia ordena al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre desde el año 2018 que ejecute el plan de sustitución de la chatarra del concho, esa sentencia fue desacatada en el gobierno de Danilo Medina. El dinero no se sabe dónde fue a parar y nosotros recurrimos al PECA para que realice una investigación, sienten el banquillo de los acusados responsables y que aparezca eso, que se identifique dónde fueron a parar esos recursos, en qué se invirtieron, dónde lo distrajeron. Y por eso nosotros en la primera audiencia del caso Calamar participamos ya como parte del proceso, aunque en la segunda audiencia nos retiramos del conocimiento de la medida de cohesión, a pesar de que nuestra querella fue declarada admisible por el Ministerio Público y está en curso la investigación de ese caso, que por demás tiene dos solicitudes de auditoría, una a la Cámara de Cuentos y una a la Cámara de Cuentas, y no se le ha dado curso, pero ahora esperamos que se le dé curso a esa querella y que se realice la investigación para determinar realmente dónde fueron a parar esos recursos, de los famosos dos pesos a la gasolina premium para la sustituir la chatarra del concho. ¿Pero lo dices tú que eso lo maneja el Ministerio de la Presidencia? Mira, originalmente la ley 253-2012 estableció que el Ministerio de la Presidencia se encargara de manejar esos recursos en coordinación con el sector de transporte. Pero que eso, ahí hay, no sé, una contradicción, porque el Ministerio de la Presidencia no es un organismo para manejar recursos, para manejar, aunque esos, aquí se ha hecho de todo eso, cualquier institución maneja recursos, claro está que es una aberración para facilitar la corrupción y el robo al dinero del Estado, pero se supone que aquí hay un Ministerio de Finanza, se supone que aquí hay un Ministerio de Recaudación, que es una DGI de Hacienda, ¿verdad?, que es el Ministerio que cubre todo lo que es recaudación y que debe tener partida para tal o cual cosa y manejar diferentes cuentas. Si hay una cuenta que es donde se trae un 2% de los choferes, ¿verdad?, pues es una cuenta aparte, es una cuenta que tiene que... Así lo estableció la ley, pero en la práctica... Pero eso es de que el Ministro de la Presidencia, que para robárselo es él, ¿qué es eso?, que el Ministro de la Presidencia recibe, ¿y por qué el Ministerio de la Presidencia tiene que recibir dinero?, él está para eso ahí, no, tenemos un Ministerio de Hacienda, que es el que maneja el tesoro dominicano, la riqueza dominicana, el dinero... Pero la ley que ellos mismos crearon, acuérdate que nosotros duramos 20 años... Claro, bajo una dictadura de la corrupción... A una dictadura que tenía un sello gomígrafo, que era el Congreso, que no leían en la mayoría de los proyectos de ley, y en esa ley establecieron que iba a ser el Ministro de la Presidencia que iba a manejar esos recursos, luego el Ministro solicitó esos recursos para que se los transfirieran al Presidente porque no se había dispuesto de ello, a pesar de que una ley orgánica estableció que era para un fin específico... ¿Cómo que había que darse a quién? No, solicitó la transferencia del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio Administrativo, para que el Presidente de entonces, Danilo Medina, pudiera disponer de ello... ¿De ello? ¿A ver si se lo cogió por el de 23? Entonces luego... No, pero ese caso pique y se tiende... No, porque Danilo, entonces, si hay una ley, que es Danilo Medina el que manejó ese dinero, entonces hay que llevar al banquillo, amarrarlo y decirle, venga, diga, ¿cuántos millones son? Son un paquete de... Son más de 40 mil millones de los pesos. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero del 75% para el desarrollo de la revial, que también salpica al PENCO, porque él era el Ministro del Departamento de la República. Pero del sector de transporte son más de 10 mil millones, 17... No te han hecho caso, seguro. No, pero ya el PENCO está acoderado, y ahora vamos a citar a la gente responsable de eso y los transportistas que están esperando que se inicie el proceso, que se van a sumar todo el sector de transporte. Porque nada más Mario Díaz sometió a... ¿Cómo que se llama? Pero cuidado si... A 10 mil litros. Vamos a ver, claro. Pero ahí viene el sector... Porque estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de un robo, entonces, de más de 40 mil millones de pesos. Entonces, esto es todavía mucho más que lo de... Mucho más que el caso Calamar y que está fácil de investigar. Ok, ok. ¿Dónde se invirtió? Entonces, pero no he visto que se le ha dado importancia. No se le ha dado importancia. Y si no se le ha dado importancia a la desaparición de 40 mil millones, es porque ahí hay gato en Termacuto. ¿Dónde está repartido eso? Ustedes, como choferes, porque los choferes hicieron mucha vaina. Los choferes apañaron y fueron parte de muchos actos dolosos también. Yo no estoy en ese día. Con tal de que le dieran dádivas y que le regalaran vehículos y qué cosas. Firmaron muchas cosas raras. Traicionando a los choferes. Esos representantes de los que engañaron al Banco de Reserva, que hoy son ricos. Lo que hicieron fue que engañaron, que debe ser llamado también en su momento. Entonces, cuidado. Si, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, cuando hay casos tan grandes así y tan evidentes como ese, le presta atención de inmediato. Y no le ha prestado es porque es muy complejo. Porque ahí hay muchas cosas. Déjame decirte que nosotros depositamos la querella el viernes antepasado, el viernes antes del conocimiento inicial del domingo que se conoció el caso Calamar. Y se le prestó atención porque Jenny Berenice inmediatamente mandó a sumar ese pediente al caso Calamar. Ahora bien, había una contradicción porque el caso Calamar se refería en ese momento al conocimiento de medidas de coerción para impotar los que estaban ahí detenidos y que habían sido investigados. ¿Por qué ustedes no lo hicieron antes? Nosotros depositamos el 21 de mayo del 2021. Antes de Calamar. Esa denuncia querella en la Procuraduría y misteriosamente, no se le dio curso, parece que todavía habían empleado ahí. Yo estoy, yo estoy, no tengo la certeza de eso, pero estoy especulando. Parece que ahí habían empleado todavía, que se trapapeló el expediente, se perdió el expediente, vamos a decirlo así. Sí, pero ahora Jenny llegó a la mano de Jenny Berenice inmediatamente el expediente está en curso, que se preparen, que duerman con ropa. Los que manejaron dinero de ese caso, de los choferes, que te decía ahorita que se van a sumar todas las federaciones, no soy yo solo, para que los que me estén viendo y que estén implicados en el caso Calamar, no piensen que yo estoy solo en esto. Todo el sector transporte se va a constituir en intervinientes voluntarios en ese proceso y aquí van a caer presos los que se robaron en su cuarto. Y si no se robaron el dinero, bueno, ¿dónde está el dinero? Tiene que aparecer, el gobierno es responsable. Y hablando de dinero... Porque ese dinero se va a emplear para cambiar la flotilla. La ley lo destina, ordena la recaudación desde el 2012 hasta ahora y se sigue recaudando cada vez que tú echas combustible premium, gasolina, gasolina, para la sustitución de esa chatarra del concho que andan ahí. Para sustituirla con ese dinero, para crear un programa de sustitución, no para otra cosa, porque también las presentes autoridades tienen que tener en cuenta que ese dinero no es para otra cosa. Pero ¿cómo ustedes acordaron, tú como dirigente choferil, y que está al lado de uno de los magnates, del HOFA dominicano, Antonio Marte? El gurú. El gurú es jefe. Digo el HOFA porque la historia de HOFA en los Estados Unidos, aunque a él lo tildaron de mafioso y de todo, pero el presidente tenía que oírle antes de tomar cualquier decisión. Sí, sí, nadie puede negar que antes de tomar una decisión en el transporte hay que hablar con el gurú Antonio Marte. Y lo han tildado de cualquier cosa, pero Antonio Marte es un hombre que reparte, resuelve, se preocupa por los choferes. Déjame decirte, yo conozco esa parte de Antonio Marte nada más, y hay que consultar con él, claro. Y el hombre que tiene más lucidez y conoce todo lo que es el tramposo. Exacto, partiendo de lo que tú acabas de decir, que es una cuota de poder en la República Dominicana, que tiene Antonio Marte, hoy senador por Santiago Rodríguez. Y presidenta del partido primero la gente, que ya tiene un padrón de militante. Vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando del asunto, porque señores, yo no puedo pasar de lado. ¿Por qué pensará la gente de mí? Que yo no le dé importancia a un robo de 40 mil millones de pesos. Pero yo no tengo ni 40 mil pesos. Ni 40. Una papelita fácil. Vamos a aclarar esto en breve. Seguimos con los informantes. Vamos a aclarar esto en breve. Los informantes de Marino Guzmán.